Preguntándome dónde estará, igual si yo no pronuncié tu nombre Y con la mayor sinceridad prefiero, es esto la verdad Tú, ya tú estás Que tú no eres llorar así Más duro es saber, que tú ya no vuelves más De nuestra ternura, que va duro, que todo fue por demás Que no hay más mañana, para la ventana de mi corazón ¿Cómo que dice? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Saber que te he perdido, yo no he podido conciliar mi manera, todo de llorar por ti Por ti Preguntándome dónde estará, igual si yo no pronuncié tu nombre Y con la mayor sinceridad prefiero, es esto la verdad Pero tú, ya tú estás Que tú no eres llorar así Más duro es saber, que tú ya no vuelves más Más duro es saber, que todo fue por demás Y hoy más mañana, para la ventana de mi corazón Más duro es saber, sentir duero Y todo lo que yo no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu cama Y estar esperando Lo que por mi culpa No hay jamás Más duro es saber Gracias por ver el video.